Hablar hoy de diversidad, inclusión y no discriminación es hablar de la agenda diaria de noticieros, marchas y movimientos sociales, pero también de iniciativas que promueven el respeto por derechos fundamentales y humanos a grupos diversos y potencialmente discriminados. Bajo esta premisa y independencias del Centro Cultural Gabriela Mistral, 11 municipios firmaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo generar una red de apoyo intercomunal para promover los derechos de grupos discriminados por opción sexual, etnia o por poseer capacidades distintas. Hemos venido a reiterar un trabajo que ya hemos realizado durante un año con 11 municipios inspirados cuando todavía no existía la ley por la Municipalidad de La Pintana, luego la Municipalidad de San Antonio, por trabajar por la no discriminación y la inclusión. Los 11 municipios que estamos presentes hoy día somos municipios que creemos en un Chile distinto. Estamos convencidos que la única forma que una sociedad avance es una sociedad que considera a todos, a todas y a todes. Lo que aspiramos desde la Asociación Chileana de Municipalidad, ojalá todos los municipios estuvieran en una oficina de la diversidad. Yo creo que avanzar en una sociedad de derechos, una sociedad igualitaria, una sociedad de respeto, donde la diversidad, donde la inclusión, donde la no discriminación sea una materia de trabajo todos los días, para nosotros es un anhelo importante. La verdad es que esta para nosotros es una política pública comunal muy importante y lo que estamos haciendo hoy día los 11 municipios, estamos dando un gran paso e invitamos también a muchos más que se puedan incorporar a esta red de trabajo por una sociedad de derechos, igualitaria y no discriminación. De esta forma, Maipú, Santiago, La Pintana, Rancagua e Independencia, Coquimbo, San Antonio, Providencia, La Reina, Recoleta y San Ramón, son los primeros en formar parte de esta red que desde el 2013 se reúne para fijar criterios comunes de promoción y educación sobre diversidad y no discriminación. En nuestra comuna y bajo la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Oficina de la Diversidad ha cumplido una importante labor. Bueno, nosotros efectivamente a partir de la gestión de nuestro alcalde Cristian Bittori también hemos conformado un espacio al interior de la estructura municipal que permita dar cuenta de un trabajo, una propuesta y una invitación a la comuna de Maipú a que también digamos podamos trabajar y ser una comuna de sociedad mucho más inclusiva. Hemos tenido algunos hitos importantes a partir de aquello, hemos estado recorriendo los barrios, las juntas de vecinos, las vías, los colegios, principalmente sensibilizando y promocionando respecto a lo que significa hoy día la ley, más conocida como ley Samudio también digamos, y finalmente la propuesta municipal de trabajo para la comuna. La nueva Red Nacional de Municipalidades por la Diversidad, Inclusión y No Discriminación espera integrar a otras comunas a esta iniciativa.